Vamos a empezar campaña, nueva campaña, vamos a poner imperios mortales Y vamos Con el Grom, el panzudo Vale, lo primero de esta facción, lo que quería saber Pone desafío inicial difícil ¿En serio? ¿En serio? Bueno Tiene acceso al caldero de Grom Clima apto, isla templada Relaciones diplomáticas menos 80 contra los altos elfos ¿Qué es esto? Lo del clima tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno El Wagh tiene la posibilidad de contener vagonetas de ataque Todos los ejércitos Duración de reclutamiento global menos un turno para todas las unidades de Goblins Efectos del Señor Liderazgo más 10 al luchar contra los elfos en general Ejércitos del Señor Resistencia física 10% a las unidades de Goblins del ejército del Señor O sea, los que están dentro de su ejército Mantrimiento menos 50% a las unidades de Carros Y vagonetas de ataque De su ejército Habilidad pasiva Regeneración Habilidades Habilidad de ejército Wagh de Grom Que reemplaza el Wagh Batalla normal Vamos a ponerlo normal A la batalla normal Y la campaña normal Máquina de guerra Que son las vagonetas de ataque Hostia, chaval, que recuerdo Yo tenía una de estas, eh En miniaturas Tros del río Y tros de piedra Ok Aquí Atributos de raza Wagh Recluta más orcos y Goblins para luchar contra las fuerzas enemigos El camino subterráneo Los pieles verdes pueden usar la red de túneles subterráneos para evitar el terreno infranqueable Y los ejércitos enemigos Wagh, Chihuahua es como una especie de grito de guerra Y lo que hace es crear un ejército más No sé si tú has jugado alguna vez a Total War Pero Está muy guapo Esa Esa pasiva de esta raza De los orcos Lista de unidades Extensa con una infantería muy agresiva Una caballería rápida Y monstruos Vale, esto es simplemente de la raza, ¿no? A ver Hostia, quito el tema de la tecnología Venga, vamos a comenzar la campaña A ver si funciona bien Yo nunca Los Total War Nunca me llamaron demasiado la atención O sea Sí que me había llamado la atención Pero Los veía muy raros Y empecé a jugarlos El año pasado Gracias a Fulgor Que él es el que me enseñó y demás Y Y gracias a él Empecé a jugar cooperativo con él Y la verdad que el juego me está flipando Cada vez más El de la tripa poderosa Goblin entre los goblins Tu guau vuelve a florecer Pero los chicos andan bajos de moral Y es necesario animarlos Luchar contra esos arrogantes bretonianos Mejorará su humor Sus tierras te rodean Pero como todos los hombres del viejo mundo Son débiles Y caerán fácilmente frente a tu horda Tu verdadero trofeo está allende el océano En la ciudad de Thor y Bress Allí el sombrío guardián espera tu regreso Cuando estés listo Viaja hasta allí Y demuéstrale que no podrá volver a superarte Los altos elfos te habrán expulsado con anterioridad de las costas de Ultuan Pero no te han derrotado Te estás haciendo fuerte poderoso rey goblin Pronto Volverás a ser una fuerza Imparable Oh, el puto rey goblin chabas hoy Mecánica de juego Hacha rota El caldero de Grom El insaciable apetito de Grom Por las delicias culinarias es legendario Puedes conseguir ingredientes extraños y exóticos para su caldero Completando ciertas acciones a lo largo de la campaña Como ganar batallas Saquear asentamientos Y explorar los mares O comprándoselos a la mercader de alimentos Al combinar ingredientes en el caldero de Grom Se pueden elaborar poderosas recetas Con distintos beneficios para la tribu Que duran un cierto número de turnos ¿What? Vale, pero el caldero que es El caldero de Grom Lo tengo aquí Hostia puta Vale, guag Un guag es una fuerza imparable Que se puede desatar Cuando tu facción obtiene suficiente reputación Ganando batallas y arrasando asentamientos Cuando se convoca un guag Y se dirige contra un enemigo Se unen más peñas a tus ejércitos Durante cierto tiempo Y tus señores del guag Gozan de unas habilidades de combate más potentes temporalmente Si consigues arrasar la capital enemiga Dentro del tiempo establecido U ocuparla cuando termina el guag Recibirás un trofeo y recompensas Y te resultará más fácil convocar el siguiente guag Desechos Los pieles verdes no desperdician nada Ya que recogen hasta el más mínimo desecho Que encuentran tras librar batallas O arrasar asentamientos Los desechos Se pueden utilizar para mejorar el armamento de los chicos Investigar Tecnologías O condimentar el caldero de Grom Desechos Supongo que será un Una opción Pero los Goblins ¿Cómo se reproducen? No lo sé Chihuahua Son mamíferos Creo El camino subterráneo Vale Esto ya lo sé Vale Pues ya está Entonces Lo del caldero Objetivo de capítulo Disponible Ocupa Toma Arrasa O saquea cuatro asentamientos distintos Vale Eh Ok Esto es la primera misión que tenemos Vale El caldero de Grom Hostia puta Eres un dragón insaciable Poderoso señor Y tus secuaces también Si reúnes ingredientes Y los utilizas en tu caldero especial Podrás dotar a tu tribu con nutritivas recompensas Y exóticas recetas Que otorgan poderes Aún mayores Me va a explotar la cabeza Tío aquí eh Me va a explotar la cabeza Tío O sea No tío Hace mucho tiempo que no juego a Total War Y me meten esto tío ¿Qué coño es esto tío? Habilidad pasiva Regeneración a las unidades de infantería de Gomis Y Gomis nocturnos En todos los ejércitos Pero que ¿Qué ingredientes necesito? Cosas bestias Cosas fangosas Trozo de pescado En serio tío En serio ¿Y cómo se pone aquí esto? Ah Son para siempre creo Vale Ya tengo regeneración En todos mis ejércitos Pero creo que son para siempre Bueno Vamos a Vale 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 Luego la gran cocorota Que es la tecnología de todas las razas Y demás Bueno de todas las facciones La típica ¿No? Que Por cierto ¿Por dónde vamos? Capacidad de movimiento en campaña Vale Esto me gusta Vamos a dejar eso Más cosas Diplomacia ¿Cómo la tenemos? Obviamente Nuestro enemigo es Ibreze Que son los altos elfos Y Parabon Que los tenemos al lado Si no me equivoco Luego está a costa del vampiro A ver Los de Parabon Los tenemos aquí al lado ¿No? Kai Gamer Muchas gracias por el host Vale Tenemos aquí Un ejército de 13 Vale Nosotros tenemos aquí a Grom Y este señor Que puede herir héroe Asaltar Unidad Vale vale A ver Un momento Lo usamos para matar héroes A ver También tiene lo de Reponer tropas Pero lo tengo Cero Fomentar orden público A ver Que habilidades tiene Resistencia a los proyectiles Tiene Tiene para poder Darle a las puertas O sea que Atacante en asedios Resistencia Vale Tiene O sea causa miedo Tiene alentar Es que esto es Bonificación al diálogo Esconderse en el bosque Regeneración Vamos Como si fuera un troll Es que es un troll del río Gigante Así que Tiene olor abrumador Que es menos 6 cuerpo a cuerpo ¿Y esto qué es? Sorber al espíritu Es un hechizo Vale Fuerte contra un solo enemigo Y tiene aliento de ciénaga Explosión poderosa Oh vale Este lo tenemos que añadir Al ejército Si o si Porque tiene lo de asaltar Y también tiene este hechizo Bueno Un proyectil mágico Vale 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 Tiene resistencia a los proyectiles Lo que pasa es que este Como Es que parece un señor ¿No? Lo que pasa es que lo puedo incorporar aquí O sea que es un héroe Pero me parece un poco grande ¿No? Para ser un héroe Los héroes eran más pequeños Vale aquí tenemos 10 La cosa está ¿Podremos contraer a esta gente? Porque no lo creo A ver el tema de los De los edificios De los goblins Tenemos los arqueros Jinetes goblin por aquí Tenemos los Jinetes lobo Arqueros arcos por aquí Gran jefe orco negro Orcos grandotes Goblin nocturnos Vale orcos negros por aquí Vamos que a este Habría que darle caña Kinetes de jabalí ¿Esto qué son? Trolls O el tema de los trolls Estaría bastante bien Porque es que Contra los elfos Igual necesitamos rapidez Con lobos Y cosas así Porque si no Los arqueros Y cosas así Nos van a reventar Bastante Luego también Los lanzapiedros Estos también suelen ir Bastante bien Los vagonetas Estas de ataque A ver Imparable Perfora corazas Esto es esto A ver esto Esta unidad Es más eficaz A la hora de empujar A las unidades enemigas Al impactar Destruye armaduras Sacrificable O sea que tiene Un poco de liderazgo Bueno Tiene 60 Tampoco Es poco ¿No? Está bien Y vagonetas De ataque ¿Y esta cuál es? Apisonadoras Amigo Vale Vale Esta me gusta Ese lo quiero probar Vale Pues el cerro Del orco Que es digamos Nuestra capital Tenemos que enfrentarnos A este ejército De aquí Probamos Les ataco A ver Que por cierto No veis las características Del señor Grom La verdad Armadura Tiene De algo A ver Velocidad Fuerza del arma 430 Habilidades Efectos A ver Va Primero vamos a ¿Cuánto pasa? Vale Primero vamos a crear aquí algo Esto Ya lo tenemos O sea que no hace falta Y esto Necesitaremos Excedente Volvación ¿Cómo se conseguía esto? Con los turnos ¿No? No Con el crecimiento Vale Es verdad Pues vamos a darle a eso Y te emplazo de bajas Más 2% Vamos a crear eso Y Y Y yo creo que aquí Vale Volvemos Va Vamos a probar ¿No? Total Estamos al principio De la campaña Que es lo peor Que puede pasar Que empecemos de nuevo La campaña Tiene Trebuchet En teoría La gano O sea que Si lo doy a otro lado Pero quiero practicar Un poco Así que vamos a Vamos a darle caña ¿Qué tienen? Turba de campesinos Hombres de armas Vale Arqueros Campesinos Que creo que tienen Lo de fuego Esto ¿No? ¿O no? ¿O no? Tres Tres Buchet Vamos al 10 Buenas maquilas ¿Eh? No me salgas Vale Vamos a ver ¿Qué tal sale la pelea? Tengo bastante De trolls Y tal Lo único Que no tengo Rapidez La vagoneta Esta No sé Cuánta velocidad Tiene La vagoneta Snotlin Voy a ver A ver A ver si me acuerdo De los controles Los atajos Seguramente Ni me acuerde Seguro No creo Que me acuerde A ver Grom Velocidad Tienes 84 La vagoneta 60 Vale Pues con Grom Va a tener que Eficaz contra la infantería Va a tener que ocuparse Con la vagoneta De los arqueros Seguramente A ver Que guapa Chaval Los Snowlin Tío Es que Eso es la polla Tío Eso es la polla Tío Aquí tenemos A Grom Que va En un carro De jabalís ¿No? Son jabalís Ah no Son lobos Es verdad Los hoblins Van de por si Siempre en lobos Así que Son lobos Vale Luego Por delante Vale Este El hechicero Que tenemos Hay que recordar El aliento de ciénaga Que no sé Cuánto distancia Tiene A ver 60 metros Ok Con este Voy a intentar Joderles bastante Luego tiene Lo de regeneración Acuático Ataque a otras unidades Les cuesta Aboluchar Y moverse En el agua Profunda Vale O sea que En el agua Estaríamos bien Vale Vamos a meterlo aquí Este y este Voy a ponerlo Con el uno Este Con los arqueros A ver Están allí Igual nos interesa A ver Donde están Es que no sé Si yo lo van a dejar así Los arqueros Los tienen Los tienen aquí En primera fila Vamos a dejarlos Aquí arriba Y estos Que la infantería Espérate Esto Y esto En el 3 Y esto A ver Velocidad 55 Pero voy a ponerlos aquí Estos son los trolls ¿No? Los trolls del río Estos son los de piedra ¿No? ¿Qué diferencia había? Piel escamosa Estos son acuáticos O sea Pero tienen Fuera corazas Los trolls de piedra Y piernas Lo de piernas Los dos ¿A qué es? Cuando luchan En En su hábitat Natural acuático Y el repugnante Olor Oh Interesante Pues a los A los Trolls estos Del Del río Los voy a dejar En el agua A ti Pero no sé Si aquí Les afecta Supongo Que sí A ver Bueno No sé Vamos a intentarlo Y esto A piñón Por aquí Y estos Vamos a dejar Los ocultos Aquí Para ir a por No Esto no se pone Oculto ¿No? Puede ser No No se ponen Ocultos Putada Vale Vamos a dejarlos Por aquí Vamos a Comenzar Inicio la batalla Buenas Sanquitian Vale Vamos a meter Todo esto Para adelante Vale Con la R Vale Era para Cambiar el ritmo Vale Estos quiero Que se vengan Por aquí Vale A ver La distancia Con el hechizo Ah Pero tiene Este ¿Qué es? Vamos a ver Vale ¿Dónde está Su héroe? Esto era para Quietos 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 ¿Se han parado? ¿Se han parado? ¿Se han parado? ¿Dónde llega? Esos son hombres de armas, tío ¡Muy prompte, Wills! ¡Dámonos, Reddins! ¡Oh! ¡Blech! ¡Blech! ¡Dámonos, Reddins! ¡Habys! ¡Running! ¡Running! ¡No hay gente! ¡Movir rápido! ¡Running! ¡Habys! ¡Oh! ¡No hay gente! ¿Está el héroe de aquí? Sí, está aquí ¡Muy! ¡Nunid! Ojo ¡Cuidado! 50 50 5 hijos 6 50 41 Vale, 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 vale De momento va todo bien, ¿no? Más o menos O sea, que está aquí este Vale, 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 vale Los de piedra Los de piedra están por aquí Que vengan aquí Los de este buchete Esos que no vengan aquí ¿Son estos? Hombre de armas a caballo ¿Va? Casión, a por él Vamos a ir a por él El pescado zampagullos Está por aquí Vamos a meterlo aquí Por idea de que el opulente Resista el daño ¿Y esto es porque no atacan, tío? No, 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 no Regresad Ya, tenemos la batalla ya ganada Tenemos la batalla No tiene de la música O sea, puto, Alex, tío Buenas, Alex, eh Buenas ¿Cuándo vas a utilizar Twitch Prime, tío? En mi canal Mientras tanto, pues No tienes derecho A pedir canciones, tío Ningún derecho Eh, vale Esto ya está ganadísimo, eh Vamos a intentar aquí ¿Dónde está? Vale Vamos a intentar rematar ¿Dónde está el héroe, tío? De ellos Está aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ha fallado? Ya está Victoria Los Goblins dominarán El Imperio Mortal Vale, finalizado Ya está Finalizado la batalla Bien, bien, bien Vamos recordando poco a poco Yo digo Buah, no me voy a acordar De cómo se juega esto Ni de coña Pero bueno Lo tengo también No en fácil Pero en normal, sí Primera batalla Contra Bretonnia Contra Parabon Vale, aquí tenemos Cerrarse a los cautivos Matar a los cautivos O solicitar rescates Para los cautivos Lo del abastecimiento No Son unidades baratas Matar a los cautivos Sería liderazgo más 4 Y en pasta Vamos, bien Liderazgo Yo creo que es lo que más Y dura 5 turnos Sí, me parece bien Son Goblins Son Goblins Murlet ¿He dicho orcos? Los botines de la guerra No son solo las riquezas De los enemigos derrotados Sino también Los materiales desechados De sus armas y armaduras Los cuales puedes usar Para equipar A tus propias tropas Vale, a ver Kenelles ¿Qué tiene? Escuderos a pie Hombres de armas Lanceros Arqueros Debería de ser fácil ¿No? Lo que pasa es que para 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 que fueran Curándose Había una opción Por aquí ¿No? Emboscada No Esto tampoco Esto Permite el reabastecimiento Era esto, ¿no? Para que fueran curándose O no O estoy equivocado De aguarnición De aquí Es muy pobre Hola, picha Pero Creo que A ver ¿Cuánto me ocupa? Para lo del reabastecimiento Este O sea, no Era Actitud Campamiento De asaltadores Uf, todo Si, ¿ves? Me recupera Vale, pues vamos a dejarlo así ¿Puedo reclutar? Puedo reclutar Un turno ¿Pero esto me lo reclutan un turno? Sí Arqueros Es que arqueros Uf No sé Hostia Esto de Esto es el Cuag Sí Estoy ahora mismo Ok Voy a reclutar Tres de Goblins más Me sale muy barato Así que Y ahora ya quiero Finalizar turno Decreto disponible ¿Cómo que decreto Disponible? Ah, por cierto No me salen las facciones De orcos Y todo el rollo Tengo que descubrirlos ¿No? Por si me puedo aliar Con algunos orcos Tenemos que destrozar A Parabon y a Keneyes Antes de irnos Hacia la izquierda ¿Por qué no me deja? Descarta todos los consejos Ah, hostia Esta mierda Tu senda de violencia Y destrucción Ha dado comienzo Poderoso señor Tu reputación Crece con cada víctima Y con cada asentamiento Que haces caer Sigue guerreando Y conseguirás La fuerza necesaria Para convocar El guau Vamos a poner eso O sea Me ha costado Me cuesta más ¿No? Porque estoy en global Vale, no pasa nada Y habilidades De grom El panzudo Hacha de grom Cuidado Vale, lo del liazgo Creo que es algo importante Que habría que Tener muy en cuenta ¿No? Diría yo Aunque esto es lo primero El pescado Zampacubas Vale Vamos a meterle A ver Uff Esto está guay Lo de reponer tropas La tasa Me gusta Hechizo potenciado Y luego nos vamos a hechizos Hostia, está Esto está muy guzzi ¿Las rojas son para las tropas? Eh, a que te Qué rojas Bueno, es que a mí Me sale ahora todo Gris Te refieres de grom Bueno Pasamos turno A ver qué ocurre aquí Vamos Lo del caldero Chaval también Me explota la cabeza Va bien el directo Chicos Va bien Estoy teniendo Una pequeña bajada De FPS Pero me está yendo bien Es que el juego Tío Come muchos recursos Vale Eh Aventura disponible Al empezar tu turno Tienen Una cantidad mínima De 50 desechos Esto que era 50 desechos Porque esto me lo ponía también para una historia Bueno, descripción Grom se ha dormido en los laureles En otras ocasiones Especialmente cuando los botines de guerra Y sus consiguientes banquetes de victoria Fueron particularmente buenos Si no fuese por el siniestro apoyo de su chaman Piños negros Siempre ansioso de poder Las ambiciones de Grom No siempre se habrían visto respaldadas por sus acciones Y desde luego No habrían levantado su corpulento trasero Para liderar A los hacha rota Hacia la primera invasión De Ibrese Por desgracia Piños negros Acabó perdiendo la cabeza A manos de su De ese cretino Orejudo El Zarion Pero justo antes había Absorbido una copiosa cantidad de poder De los monolitos destruidos De hecho Absorbió tanto poder Que resultó difícil matarlo Incluso después de lo que De que le cortase la cabeza Antes de que Grom Acabase dándose por vencido Mientras intentaba Reagrupar a sus tropas Que ya huían de Thor Y Ibrese Bueno, Thor y Ibrese Se llama Ha visto la cabeza Del chamán En el suelo Gritándole obscenidades Así que la metió En un tarro Antes de huir Él también Desde entonces La cabeza De piños negros No ha hecho más Que balbucear Un sentimiento Ininteligible Tras otro No tener orco Puede tener ese efecto En un orco No obstante Hace poco Ha empezado A decir cosas Que han llamado La atención de Grom Dice que sabe Cómo va a conseguir Un guag Otra vez Lo primero que le sugerió A Grom Fue organizar un festín Para animar a los chicos Como Grom Nunca le dice Que no haga un banquete Les perdona Que consigan desechos Para poder Encender el fuego Del caldero A la de ya Pero Los desechos ¿Cómo se consiguen? Porque Matando a enemigos Acabo de matar un ejército Y no me ponía la opción ¿Alguno lo sabe? Trofeo para convocar Un guag Vamos a ir a por Kenelles Yo creo Pero así Como el que no quiere la cosa Yo creo que podemos fácilmente Vale Si es como lo cortaba Vale No me acordaba De esa mierda El crecimiento Por lo menos El cerro del orco Va subiendo El crecimiento Un poquito más rápido Aquí deberíamos De reclutar Algún señor Pero eso Crear un segundo ejército Igual Me come mucho Muchos ingresos ¿Solo puedo chamanes? ¿En serio? A ver Aquí están los caudillos Chungo caeza Bueno Caudillo orco Barbagarrapato Hostia puta Chaval El chungo El chungo caeza El Chungo caeza Bueno Tiene agresividad Modificación De carga Más 8 Fuerza de gran ¿Y este? Línea de visión en campaña Hostia Línea de visión en campaña Posibilidades de que De que aparezcan Objetos mágicos Más 15% Esto igual me va bien Para Grom Vamos a pillar este Tío ¿Cuánto es? ¿Cuánta pasta? Vale Podemos permitírnoslo De momento Pero vamos a meterlo aquí A ver Porque aquí Aquí podemos Va bien Case Tío Estamos en el local Pero vamos a hacer Ejército de goblins Vale Serpiente alada Salvaje O papa Hidra salvaje Araña Arácnolo De lava Garrapatos Altarines Acorazados Madre Dio O papa El grandote Hostia Chaval Ya tendremos Alguna unidad De esas Espera 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 Con este Quería Quería atacar Tenemos 13 ¿Cuántos ¿Cuántos son aquí? 6, 7 Son 8 Puedo con ellos Perfectamente Yo creo Y no hay que asediar Ninguna ciudad Ni nada Uf ¿Eso quiénes son? Aquí yo creo Que podemos hacer Una autorresolución ¿No? O vamos Practicando un poco Lo que pasa es que Igual es un poco Pérdida de tiempo ¿No? Va Voy a hacer Una autorresolución Y ya Pues esta pelea Contra Breton No es No es de lo mejor Pero bueno Va Y no he perdido Ninguna unidad Bien Lo he esperado Vale ¿Veis? Aquí Debería de salir Una opción Calla puto orco Que te calles Orco huevón No me sale La opción De Tomar y ocupar Aquí Quiero que lo mejor Era saquear Joder No calla Tío El hijo de perra Primero saquear Y luego Y luego ocupar ¿No? Era lo mejor Aquí Para ganar pasta La mayor pasta Posible Vamos a tomar El copal Porque La cantidad De dinero No es mucha Tampoco Usa el caldero Para preparar Una receta Joder Cuantas misiones Me están dando ¿No? He descubierto Un nuevo ingrediente De cocina Mi señor Échalo al caldero Para obtener Sus beneficios O combínalo Con otros ingredientes Para crear Recetas Más potentes A ver A ver si me dejan De dar Misiones Este Este Ah osea Que conquistando Pues los hijos Así Me dan Me van dando Ingredientes nuevos ¿No? A ver A ver A ver 64 Mierdas Estas Salchichas De setas Y tripas Vale Entonces Si lo cocino Que pasa Que pasa aquí Has cocinado Con éxito Tu primera receta Los beneficios De esa combinación De ingredientes Única Desaparecerán Cuando el caldero Se vacíe Pero podrás Preparar Una nueva receta En cualquier momento Para reemplazar Los efectos Actuales Vale 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 Me mola Me mola Vale Pero que Entonces Que efectos Tengo Ahora Tengo Duran los efectos 15 turnos Y tengo por aquí Perrito potente La habilidad Perrito potente Y bonificación De carga Más 25 Con solo Grom Y el perrito Caliente Ese Que hace Tío Efectos del ingrediente Gana 5 De reputación Crecimiento Más 10 En todas Las provincias Vale Lo de la regeneración Perrito potente Supongo que Lo tendré que ver En Grom A ver Si aquí está Ostia Chaval Más 24% De bonificación De carga Y más 12 A ver Un momento Es que Luego Tienen También Más 25 O sea Que ahora La carga De Grom Es la Polla En 15 Turnos Tenemos que Reventar Ya Vale Estamos aquí Ok Este tío Tiene que estar Reclutando Y este Este es un héroe Ok Tenemos que crear También algún héroe Que otro Vale Este lo tenemos El pueblecillo Este lo tengo que Reconstruir Como está el tema Aquí Obediencia Menos 30 O sea Que pueden crear Rebeldes De estos O como se llame Vale Vamos a reconstruir ¿No? Esto Y aquí Vamos a meter Ingresos Si Y necesito Reclutar Un Un héroe ¿No puedo? Ah Necesito Cadena De edificios Hostia No puedo Tío Aquí ¿Cuánto Me queda Para Vale 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 Me tengo Que seguir Esperando ¿Y aquí Puedo reclutar Con este Hombre? Debería ¿No? Guerreres Orcos Seguimos con Goblins ¿No? Es que son Muy baratos Pero en el global ¿No? Para aquí Sí Para que me salga Muy barato Vale Y aquí Subterráneos Esto que hace Tamaño del aura Delidadgo Más 25% Esto está Interesante También Con Grom El panzudo Sí Vamos a meterlo Delidadgo Aunque normalmente Lo llevaré solo Para cargar Y demás Pero bueno Vale Aquí Yo creo que todo esto No me sirve Porque no quiero Usarlo como héroe Al pescado este Zampacubaz Entonces Vamos a ir a por Los hechizos Puntos de golpe Más 3 Vale Hechizo potenciado Absorber El espíritu mejorado Vale Este lo voy a meter De De hechicero En En las batallas Con Grom Y creo que ya ¿No? Yo creo que ya Eh Tenemos a los Lundas torcidas Ya Disponibles ¿Eh? Que ¿Cómo vamos? Poco fiable Agresivo Tenemos 0 Podemos entablar Conversaciones con ellos ¿No? A ver Pacto de no agresión Parece una idea De mar de Higienioza What the fuck Con las putas palabras Tío Me cuesta leer Los putos orcos Tío Vale Vale Pues de momento Tenemos ya pacto Con ellos Eso está bien ¿No? Poco a poco Vamos a ir mejorando Nuestra relación Con los Lundas torcidas Y luego Con todo lo demás Con todo lo demás No vamos a llevar mal Ya nos podemos llevar bien Entre los Goblins Vale Finalicemos turno Y a ver Que ocurre ahora Se supone Que me dieron Un parche Que mejoraban El tema De los turnos ¿No? ¿Dónde va ese hombre? Se me ha olvidado ver Esos Esos quienes eran Esto vamos a quitarlo aquí ¿Ya? Vale, vale No, la verdad que sí Ya no tarda tanto ¿Estos quienes son? El Fosilvanos Son el Fosilvanos Esto es de aquí A la derecha El Roble Eterno Sí Vamos a intentar Llevarnos bien con ellos Bueno Vamos a intentar No llevarnos mal O sea Eso ¿Y estos Que quieren hacer aquí Tío? ¿Este que está haciendo aquí? Sin mancillar ¿What? ¿Y este que está haciendo aquí? Me está perjudicando Cabrón Te reclutamos ¿Podemos reclutar héroes? No Necesito el El edificio Vale, aquí podemos Crear algún edificio más No Joder, tío Estoy por destruir esta Aunque no sé si puedo ¿Eh? ¿Para un héroe? En esta edad No puedo, tío Para crear un héroe Tengo que ir al segundo Y eso es aquí En el Cerro del Orco Porque aquí En cuanto Espérate Este lo voy a meter aquí De momento Y vamos a seguir No, no puedo seguir reclutando Y una vez que construya Puedo Gran jefe goblin Como héroe Lo de sin mancillar ¿Qué era, tío? No me acuerdo Vale, vamos a continuar Este, ¿qué ejército tiene aquí? No en este mundo O en el otro Los de Parabón Florence Parabón Tiene tres Y guarnición Hostia, tiene guarnición, ¿eh? Yo creo que la táctica sería Tener aquí una buena obediencia A ver Pero para eso tengo que aumentar El ejército a lo mejor Ya está Es que no puedo hacer mucho más Ah, lo de sin mancillar Es rollo como Está bajando Vale, vale, vale Y aquí no puedo hacer mucho más Y estos Nos llevamos Nos llevamos bien con ellos ¿What? Pues me están jodiendo aquí, tío ¿Les podemos ir a diplomacia Y decirles Un poco que se vayan a la mierda? Son los Safari, ¿no? Ah, no, no, no Son los de Bordelaus No, 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 no Por esto no nos vamos a llevar bien Vamos a finalizar turno Diplomacia Esto ya está En el caldero de Grom Estamos desaprovechando Esta mierda, pero Es que si no aquí Son tres Y la guarnición ¿Cuántos eran? Tres, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Son quince Y mi ejército Somos Somos dieciocho Pero ellos están en una ciudad Y tienen muchos arqueros Por lo que veo, ¿no? Bueno, tienen Tres O cuatro a lo mejor Tienen caballeros del reino No sé Y encima Está reclutando, ¿no? Igual sí que deberíamos de ir ¿Vamos para allí o qué? Vamos para allí No, hemos venido a jugar Joder Me meto aquí Y aquí recluto El local, ¿no? Sí Me pongo Ahí está Finalizamos turno Podría ir con el otro ejército también Aunque sean muy poquitos Es otro héroe más ¿Dónde va este hombre, tío? Mira, mira, mira Mira los de Bretonnia ¿Ya has borrado todo? ¿El qué? Josu No he borrado nada Cerca de aquí Han visto un mercader de alimentos Una bruja troll de río Que se ha sentido atraída Por el olor de tu humeante caldero La red que cuelga de su hombro Seguro que contiene ingredientes exóticos Aunque también podría ofrecerte Otras recompensas Que no estén en el menú ¿Cómo? ¿Esto para qué? Para el caldero Voy a ir con este Llegó Si macho puedo ir A ver, me dan pasta, ¿no? Por eso Los mercaderes de alimentos Son criaturas místicas Con poderes extraños E ingredientes aún más raros Esta puede vendarte Sus repugnantes comestibles Entrometerse en tus recetas O desafiarte a que cocines para ella A cambio de una gran recompensa Vale, a ver Tenemos estas cuatro opciones Comprar la carroña de la bruja Que serían las esporas verdes estas Que me quitan mil ¿Y qué me da esto, tío? Nada Cocinar para la bruja Que me daría el desafío este culinario Que lo que hace Es que esto quién lo va a hacer, tío La comerciante de alimentos Te desafía a cocinarle un plato Completar su desafío Desbloquea una especie de Un espacio de ingredientes Para el caldero Y añade fondos a tu tesoro Esta está muy bien, ¿eh? Dejar que cocine la bruja La comerciante de alimentos Ha cocinado una receta aleatoria En tu caldero Se han reemplazado los efectos De la receta actual No, eso no me gusta Esto me da más 500 Y más 50 de desechos Robo a plena luz del día Vamos a hacer esto Aventura disponible Consigue 6 ingredientes Para el caldero de Grom Vale Vamos a ir haciéndolo Conocimientos sobre sabores exóticos Que supongo que será Ir destruyendo ciudades Vale No puedo reclutar, ¿no? Cuando hago marcha Ok Hostia, puedo ir hasta Parabón Ha reclutado más cosillas Son 5 ¿Qué hago? ¿Qué hago, chavales? La receta Y lo del guaj Esta de aquí Va, vamos al lío, tío Yo creo que lo ganaré Uf Pero no puedo hacer torres de asedio, ¿eh? ¿Eso qué es? Ariete piel verde Claro, y así no puede reclutar, ¿no? Cuando estoy bajo asedio Mientras tanto, se puede acercar el otro ejército también Vamos a ver cuántos turnos será esto Estos son dos Y esto es uno Vamos a hacer Es que no sé si esta ciudad tiene dos puertas o una Vale, realmente también tengo al pescado ese Podrío Que también hace de asaltar puertas, creo ¿No? Sí Pues realmente Ariete no me Me pongo Dos torres de asedio De momento Continuaré asedio Vale Así ya no recluta más Eh, Joshua No sé a qué te referías, tío Estoy Concentrado en el juego No puedo estar en otras cosas ahora mismo Vale Esto La tecnología Que se me olvidaba Más dos De ligazo A las unidades de goblins ¿Qué tecnología me pongo? Oh, lo del crecimiento estaría muy interesante Aunque todo esto también, eh Fuerza de proyectiles No es que quiera ser Mi fuerte En proyectiles En estos goblins Pero el ataque al cuerpo El cuerpo a cuerpo Lo tiene más dos A las unidades de goblins Que tampoco es el fuerte También de De mi ejército Lo del mantenimiento Es tan interesante Menos 5% de las unidades De infantería goblins Y lo del liderazgo También es muy interesante Poco a poco Podemos meterle más liderazgo Y que cuesten Más Que huyan De momento vamos a pillar esto Lo del crecimiento Que me interesa Para Para empezar A hacer un ejército Más interesante Y sea más rápido Eh Vale Vamos a Salta Oh ¿Puedo? Ha sido Por No No sé No sabía que tenía Nivel 2 ¿Cuánta guarnición Tengo aquí? Vale No creo que venga A atacarme Nadie así De estrangil ¿No? ¿Los elfos? Quizás Debería de sacarme Un héroe Pero no puedo Un rollo Modo explorador Buenas Tachan Que El día Bastante bien Un poco agotado Pero bueno Bien Cuando cambio de Cuando saco Lo de los turnos Y tal Es cuando más Bajada de FPS Es ahí El que Case Un strike ¿Por qué? ¿Por la cara de qué? Espérate Voy a leer Un momento Que En Twitch Ahora hay copyright Siempre ha habido copyright A ver Pero no me había enterado De esa noticia Pero Siempre ha habido copyright Que ha habido una noticia nueva De que son más estrictos Con el tema del copyright ¿En serio? No jodas Ahora Ahora te borran el canal O bueno O te lo bloquearán A lo mejor No jodas Tío Pues Están todos tratando De borrar los vídeos Joder Joder Hermano Eh ¿Qué pasa con Wydrod Unidos contra nosotros? Parabón Nuestros enemigos Han invitado a Wydrod A luchar contra nosotros Esos perros traidores Lo pagarán Claro Estos son los El fosil vano No me jodas Tío Que no me apetece Pegarme contra el fosil vano Ahora mismo La verdad ¿Quiénes serán estos? ¿Dónde puedo verlo? En En diplomacia Es el 7 Guau ¿Dónde están metidos estos? Abajo del todo ¿No? Espera 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 ¿Son estos? No Estos no son Están metidos por aquí ¿No? A lo mejor Guau Pues me van a tocar Los huevos ¿Eh? A lo mejor Vale Tenemos 13 turnos Hasta llegar aquí Entonces Voy Puedo reclutar Mientras mantenga El 50% ¿No? Del movimiento Puede ser ¿No? ¿Era así o no? Vale Si me quedo aquí Es que no me acuerdo bien ¿Puedo reclutar ahora? Sí ¿Me meto más arqueros aquí? Vale Da igual Arqueros también pueden hacer algo de daño ¿No? De desgaste Que ya estoy negativo Pero como voy a perder muchas tropas en ese ataque El dinero lo tendré positivo rápidamente Y finalizamos turno A ver Finalizamos turno Y aquí como tengo Hostia El El este La vericia Lo tengo jodido ¿Eh? Provincia inestable Puedo Un ingreso obtenido por destrucción Edificios Corrupción Joder hermano ¿Y esto cómo los tiene? Porque he quitado todo el ejército ¿No? De aquí Vale Vamos a Vamos a darle Ahora Twitch es un youtuber con icono morado Que putada tío A mi lo que me mola muchísimo de Twitch Es que podías hacer lo que te saliera de los cojones con la música Es una putada eso tío Ya preguntaré a colegas que también son creadores de contenido en Twitch y todo el rollo A ver Hasta que punto se puede hacer y no Pero que putada tío ¿Me la has pasado Josu? Por privado Si porque me molaba mucho a lo mejor jugar y poner música Y sin tener ningún tipo de miedo de qué tipo de música meter ¿Sabes? Hasta ningún punto Pérez En serio Tan hardcore se han metido Pues vaya Pues no me han mandado ningún correo tío Creo A ver un momento Espero Creo que no me han mandado ningún correo los de Twitch No sé Deberían de enviar Siempre que ha habido algún tipo de cosa Twitch me ha enviado un correo En plan informándome ¿Sabes? No No, no he recibido nada No sé Vale Vale ¿Qué ha pasado? Facción encontrada de hombres bestia Misión disponible Hostia, la de los... Esto Derrota al ejército del señor en una batalla Cassion Pero esto no me lo había cargado ya Hostia, está aquí abajo Cassion No me jodas tío Ahora no, 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 está arriba Pero Cassion ¿Qué? ¿Qué está metido aquí? ¿Qué está metido aquí? ¿Qué está metido aquí? ¿Aquí no había una tía? O me lo imagino yo Hay un paladín Y está Cassion aquí Uf, tenemos ya Una torre Vamos a meter más torres de asedio estas, eh Hostia, que esto es Mano de obra, total Vamos a meter una más Por si acaso Si no, lo podemos quitar a tiempo, ¿no? Podría añadir y quitar Vale Vamos fluido así, tío Que con el VWHD La noche Hay música ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, este hombre Ya podemos meterlo aquí El global no voy a poder Reclutar nada Entonces Creo que voy A ver ¿Puedo meterlo aquí? ¿What? No creo Ah, no, es para intercambiar Seguramente ¿Cómo giraba aquí, tío? Había una manera de girar, ¿no? Con el control ¿What? ¿Cómo giraba, tío? No me acuerdo Ahora estoy súper rayado Pero bueno Aquí ¿Por qué no llega? Debería de llegar Bueno, aquí Aquí yo ya llego, ¿no? Voy a meterle un poco más No, no, no A cerrar Ah, puedo meterle Con su ejército Muchos goblins En plan suicida Aquí, por ejemplo No Espérate Arqueros no Voy a meter más goblins Y voy a darle Arqueros a los otros Ahí Y ahí entraría ya En combate, ¿no? El mío Supongo Vamos a Vamos a darle caña A esto Al asunto Oye, no Me falta un turno Para la otra torre de asedio Vale, al siguiente turno Le metemos caña Entonces a este Le podemos meter aquí Algo A esto Que eso es de todos los individuos Vale, ya está Eh... Y el alcaldero de Grom Seguimos con esto Vale, 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 vale Grom El panzudo va a ser Un dolor de muelas En el combate Tengo ganas de hacer La batalla esta De parra Eh... Va bien el streaming Se escucha bien Es que, tío Cada vez que hago El cambio de turno Hay una bajada De FPS Es importante Eh, Cassian ¿Qué quiere hacer? Tratado de paz Tratado de paz La dama desea La paz con vosotros Hágase su voluntad Grom Ahora mismo se está riendo Y se está comiendo Un trozo de carne muerto Eh... Vale Vamos a Contro oferta No, qué coño, tío Declinar No aceptamos esto El honor de Bretonnia Vale mucho más Let's go Tecnología investigada Matías de crecimiento Nice Vale Vamos a ponerlo de tecnología Esto que hace Coste de reclutamiento Menos 10% Ahora mismo es interesante Ahora al principio Más que a lo mejor El hiago, el daño Y todo eso Yo creo que es interesante eso ¿Y esto qué es? Uh Ah, pero esto es para los orcos Y nosotros tenemos pocos orcos Ahora mismo, la verdad Vamos a meter esto El reclutamiento Es importante ¿Qué? 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 Ah, vale, es esto 2.000 vale esta mierda Tengo mucho, eh Para ir construyendo Tío Algo de Algo de que de pasta Esto, pero A corto plazo No es que sea muy bueno eso Vas a meterlo Tenemos que ganar esta batalla Sí o sí, eh Si no, estamos un poco jodidos Un poco en la mierda A ver cómo sale Sale Bastante bien, eh Vamos a lucharla Eh, podríamos elegir Quién primero, ¿no? ¿O no? Controlar la idea, ¿sabes? Vale, vamos al ataque Vamos a jugar este asedio Buah, a ver si me acuerdo Para reventar esto Mmm Aquí solo sale Cassian Pero supongo que Saldrán los dos Ahora, después A lo mejor Los otros salen Fuera del castillo No creo Uy, no tengo casi curadas Esta unidad de goblins Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Comenzaré a arriesgar Ah, hostia, es esto No me acordaba de esta mierda, tío Vamos a arriesgar ¿Lo hace igual? Vale Comenzar el despliegue Vale Los nuestros ¿Cómo? ¿Cómo se...? Ahora, vale, vale, vale Vale, los refuerzos Vienen por aquí De hacha rota Ok Mmm Vale, los goblins Tenemos cuatro torres de asedio Hay dos puertas Vale Vale Como tenemos al Al pescado Zampakubad Para derrotar Bueno, destruir una puerta Vamos a dejar Una Una torre de asedio Por este lado Con el Con el tío Y otras dos Por el otro lado Vamos a dividirlos Somos más que ellos ¿No? En teoría Aunque igual Dividir las fuerzas Es malo Sí, vamos a hacer El ataque Solamente por un lado Sí Lo tengo ya Vale, uno por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra Otra por aquí Esto Las torres de asedio Vale Infantería Vale El pescado Zampakubo Que vaya con los arqueros Y los ponemos en el 2 A Grom El panzudo Tiene que ir por la puerta Que irá con los trolls De piedra Y con los trolls Del río Y también con la vagoneta Vale La guardia personal De Grom El panzudo Hostia, pero Hay que recordar Que el pescado este Tiene que ir a la puerta Vale, los arqueros Que le cubran Mientras tanto Y los goblins estos Vamos a meterlos En el 4 En plan Suicidas Los meteremos a tope Para adelante Para que no Coman daño Las torres de asedio Y todo eso Ahí va Joder No me acuerdo de truquillos Para colocar las tropas Y demás Vale Y luego Los demás estos Pues intentaré Meterlos lo más rápido posible Por aquí también Os será como los refuerzos Porque estos goblins Estos regimientos Me van a durar Muy poquito Seguramente Venga Inicimos batalla Vale Era a 5 Vale Por ejemplo Esto Si le meto aquí Vale No Vale Así Vamos a meter Toda la infantería A tope Aquí Están viniendo aquí Estos Que los voy a meter Todos en En el 3 Ahí está Hostia Son un montón Eh Vale Esto es para adelante Este a la A la puerta Esto es aquí Estos van a entrar por la puerta Los trolls Y el crom El panzudo Y todo eso Los arqueros estos A ver Si pueden disparar Por aquí Como era para Con el control A lo mejor No Como era para que Dispararan a todo lo que tuviera Más cerca Las torres de asidio Cómo van Están llegando Buena 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 Vale Y aquí es El crom Vale 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 ¿Cuánto La vida De la puerta? Daño Vale 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 3% Ahí Aquí Vamos a entrar Con esto Aquí Vale Vamos a entrar Con grom Con grom También aquí Con el pescado La infantería No La infantería Lo que Los goblin Lo quiero hacer ¿Han llegado ya? ¿No han llegado ya? Ah ¿Han huido? Creo Puede ser Ah no Han subido Creo ¿No? Pasa que han durado Poco Ok 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 No 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 Estos se quedan Aquí Vale 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 Estos que suban Por aquí Hostia Son demasiados Igual se colapsan Vamos a subir Estos por aquí Y estos por aquí Y la puerta Como está Vale Ah pero Estos también pueden Ostia Los trozos del río Y los trozos de piedra También pueden Lol Eso no lo sabía yo Tío Qué buena Esa ¿No? Oh my god Vale ¿Dónde está su héroe? Todo esto Aquí está Caballero del criado ¿Es este? No Esto es una Tiene que estar aquí ¿No? Por aquí No No, no lo veo Está aquí Está aquí Está aquí Deberíamos de ir a por él Pero bueno ¿Cómo va la puerta? 30% ¿Pero por qué no pegan? ¿What? ¿Por qué no pegan tío? Porque está este ¿No? A lo mejor A ver Voy a quitarlo de aquí Voy a quitarlo de aquí Sí Es porque estaba él Tío ¿En serio? ¿Se había bugueado? O no sé ¿Qué pasaba ahí? Hombre De momento Vamos ganando la batalla Tendrán tropas Muy marillas Vamos a disparar Vamos a disparar aquí A piñón ¿Esto qué es? Caballeros del criado Vamos a por ello Han destruido ya esto Vale Ahora todo esto Para adelante Es que había un atajo Tío Que te movía todo Es que no me acuerdo Tío De los atajos Básicamente Y Por cierto Tachan que La infantería De los Goblins Son carne O sea Son Básicamente Para que me los maten O sea Por eso los pongo delante ¿Sabes? Me da igual ¿Qué está pasando con Grom? ¿Qué está pasando? ¿Puede salir de ahí o no? ¿Cómo van de munición estos? ¿Dónde se miraba la munición? Que no me acuerdo ¿Este tiene alguna? Vale, no Vale Este que vaya a poner Vale Este está por aquí Vamos a sacarlo Y que vuelva a cargar Con el carro La de Goblins Que hay aquí Chaval Qué guapos ¿No? Los caballeros de Krial Tío Mira lo que le va a pasar A los caballeros de Krial Bueno Tampoco ha sido tan impactante ¿No? Va Y el héroe este Me está muriendo ya Vale Vamos a hacer una pequeña avanzadilla Con Con estos Aquí Estos están con este Vamos a ir a por esto también ¿Dónde tengo todos los trolls Y todo esto? Ah, vale Están aquí ¿Cómo va el héroe este? Está sin ni de algo Tío ¿Cómo puede estar todavía Dándole Debería de estar huyendo Ahí está Ahí está huyendo Ida Ida por él Ida por él Arqueros Ataquen A Kaidan Le Guardian ¿Es el señor o es un héroe? ¿Cómo se sabía, tío? No me acuerdo Es que, madre mía Soy Un puto no Vale, está muriendo Hostia, que viene esta caballería A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo está el tema este? Vale Nosotros vamos a ir ya al punto Porque esto ya está ganado Y estos que vayan aquí Bueno, bueno, bueno Matar a este hombre Somos una puta plaga, chaval What the fuck? ¿Cómo se quitaba la mierda de estandarte esto? Bueno, así, ¿no? Supongo No Está lleno esto de Goblins, chaval Somos putos zombies Vale Y con estos vamos a ir a la carga Hostia, que nos están desgastando Que flipas Vale ¿Y cuál era esta? Ah, que aquí queda Cassion Es verdad que había que matarlo, tío ¿Esta hombre? ¿Ha muerto o no? ¿En serio? Mira, mira, mira Mira a Cassion Cómo se retira Ah, no, vuelve Vuelve, tío ¿Victoria? ¿Dónde está Cassion? Se retira Podría darle más rápido a esto, ¿no? Bueno No está mal Pero se notaba que las tropas eran muy débiles o alguna historia, ¿eh? Porque tampoco Que los Goblins son muy malos, tío O sea Las tropas de Goblins Deberían de ser derrotadas bastante rápido Que sí, que tenía ahí una plaga Pero no sé Vale, ahora el tema es que Cassion Estará vivo todavía Habrá que perseguirlo y Joderle Supongo Hostia, Grom Chaval 80 Se ha cargado Y esta Esta de Goblins 91 La puta élite, chaval De los Goblins Lo que no puedo ver es El otro El pescado Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, 21 Los trolls De piedra 37 Y Cassion se ha cargado a cero, tío Es que no está metido en la pelea en ningún momento Y la cosa de eso Tachan Que prefiero que peguen a los Goblins de Infantería A las Torres de Asedio Por eso los intentaba meter antes O sea, meterlos delante de las Torres de Asedio Para que no recibieran el focus De los arqueros Porque las Torres de Asedio Si me matan a su niña eso Tal, pues Se quedaban a mitad camino Vale, a ver Ah, mira, aquí me lo pone ¿Y los arqueros? Oye, pero los arqueros han hecho una buena función, ¿eh? Hostia, 1900 de 1900, ¿eh? Hay diferencia Eso ya es Vamos a saquear Un nuevo ingrediente, ¿vale? Ganancia del botín posterior a la batalla Más 7% Investencia física de Grom, ¿vale? Ingresos provenientes y saqueas Enseñamientos más 10% Perfecto Ahora Ahora ¿Dónde está el tío este? Parabon La podemos conquistar, ¿no? Ahora mismo Vale Tomar y ocupar Y ahora está jodidísima En tema de obediencia y todo eso, supongo Sí, está muy jodida Con el otro ejército Vamos a ir a la otra ciudad Porque también tiene que estar jodida Entonces vamos a intentar marchar ¿Y llega? A ver si llegaba sin marchar No, ni de coña ¡Ole! Ha llegado Vale ¿Y aquí cómo está? Uf Muy complicado Y aún así Estoy a... Hostia, es que he perdido pocas tropas, ¿eh? Provincia bajo control Hemos conseguido el control total de esta provincia Ya es posible promulgar un decreto en todo el territorio Vale Facción destruida Parabon Vale Podemos meter el decreto De obediencia más 2 Sí, yo creo que sí Vamos a hacer eso De momento Podemos reconstruir Parabon Pero estamos ahora también en guerra contra uno de ese fósil ¿Vano? Pero no los veo todavía Y tenemos que... Tenemos que poner... Esto Crecimiento y reemplazo de bajas Sí Esto también Aquí hasta donde llegamos Gran jefe or con negro Y or con negros Es la clave también Ese ejército Tenemos que meter esto también Hay que gastarse el dinero Y en quenelles ¿Podemos meter esto también? Sí Vamos a meterlo Porque eso también es... Es guarnición también extra Vale, contra esta gente No deberíamos de meternos Tenemos también a estos medio aliados Aquí Bueno, pacto de no agresión Y... Vale, hemos subido de nivel con los héroes Creo A ver Por eso no me deja Sí Vale Hostia, con el pescado este ¿Podemos meterle a ver? Potenciación de los vientos Maldición Potenciación Puede causar terror Es que contra los altos elfos No vamos a meterle este error Porque creo que tenían el liado bastante alto Me recuerdo yo Entonces Me parece una habilidad Que no les va a hacer mucho efecto Velocidad de recarga energética mejorada Esto sí que me parece interesante Esto a sonar Menos 30 de armadura ¡Ay, mierda! ¡No, mierda! He cogido esto sin querer Fuck ¿Qué es lo que hace esto? Me parece una vergüenza el precio del juego Con todos los DLCs casi La verdad que sí, ¿eh? Tiene un montón de DLCs Pero bueno Lo que hay que hacer es Comprarte el juego sin DLCs Ver si te gusta Ir jugándolo, tío Y es lo que hice yo más o menos, ¿eh? Y luego yo ya vi que me gustó un montón Y dije Me voy a ir comprando los DLCs Es más Yo no tengo todos los DLCs Me faltan todavía unos cuantos Pero claro Si no he jugado Ni el 30% del juego De lo que tengo Pues para qué quiero comprarme todos los DLCs Entonces voy a ir poco a poco Sin prisa Pero es verdad que si te compras todos los DLCs y todo No sé si será lo que tú dices Casi 100 pavos Pero es un montón de pasta Joder, te como los huevos tiran Muchas gracias, tío Menos 16 de liderazgo Esto Igual contra los altos elfos No estaría tan mal, ¿eh? Lo que me estoy preparando Es contra los altos elfos Porque la guerra buena Es contra los altos elfos Y siempre Que he jugado contra los altos elfos Ya sea En las putas miniaturas Cuando he jugado de pequeño O en O en el juego aquí Da mucho por culo, tío Los altos elfos Yo creo que están muy chetaos Entre los dragones Entre el liderazgo que tienen Los saqueros que tienen La infantería La caballería El héroe que tienen O sea, el señor O sea, son Una puta bestia De facción Igualmente aquí Esta hace Lo de asolar el arma Asolar el arma Hace menos 30 de armadura Y menos 30 de daño Por arma básico Igual contra ellos No está tan mal, ¿eh? Aunque lo de la velocidad De recarga energética Es que a magia es igual Tampoco lejano, tío Vamos a hacer esto, ¿eh? Porque con orcos negros O mucha infantería Que vamos a meter Esto puede venirnos muy bien Sí, vamos a hacer esto Vale Y luego la siguiente ¿Qué hace? Duración del efecto extendida Vale Dura 50 segundos Es mucho Y el alcance Es de 200 metros Vale Vale Eh... Más cositas Aquí vamos a intentar Recuperarnos un poco ¿Cuánto nos queda En el caldero? El efecto del caldero este 10 turnos todavía, ¿eh? 10 turnos Igual deberíamos de ir Primera por los esforzimanos Estos cabrones Porque Supongo que seguimos En guerra con ellos Sí A ver Vamos a intentar Trato de paz Nunca habrá paz Entre nosotros Piel verde Vale, 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 vale Sigo sin saber Dónde están Esta gente Tienen que estar Por aquí Según en esta zona A ver si puedo Reclutar ya un héroe Que creo que Es en la siguiente A ver Sí Vamos a pasar turno Eh... Todavía tengo que El grom El panzudo ¿Verdad? Vale Con el grom El panzudo Sí que necesitamos Un poquito más De caña Ataque cuerpo Y aceptamos Y ya podemos Pasar de turno ¿Cuántos llevamos, tío? Llevamos un montón ya, ¿no? Una hora y... Y media Un poquito más Igual queda Demasiado Largo, ¿no? El vídeo para... Para YouTube Lo que... Si me pego con los EFOSIbanos esos Bueno, no sé si... No son EFOSIbanos Son Una facción de EFOSIbanos Pero si me pego con esos Sus amiguetes de alrededor Seguramente también Me peguen, ¿no? ¿Me está saltando? El hijo puta este De los hombres Bestia Rebelión Vale Saqueo Ah, que me lo que me están asaltando Espérate No te lo pierdas Esto es free, chaval Esto es free Siempre lo digo Cuando hay una rebelión Es free Es más No debería de De curarme la... La obediencia Vale, vamos a pegarnos Y autorresolución Un poquito decisiva Aunque no sé si funciona El wag del Grom Este No sé si funciona igual Cinco turnos Es que no sé, tío Cómo funciona esto, tío A ver El grom Inmortal Grom De atacar Bretonnia Y después los elfosimanos Porque se quedan en su bosque Y tienen mucho rango ¿Pero Bretonnia? ¿Dices que coja todo el territorio de Bretonnia? Eso sería mucho, ¿no? ¿Y aquí quiénes tenemos? Enanos Joder, tío Es que estamos en una zona, tío Que hay de todo aquí Hay un popurri bastante importante Pero Bretonnia... Bueno, sí Bretonnia es que está aquí El puerto este, ¿eh? Que podría estar interesante Y Castillo y Carcasones Está aquí abajo Sí que podríamos cargar Los bretonianos primero Pero si mientras que nos pegamos Con Bretonnia Nos vienen los... ¿No salen del bosque, seguramente? Si estamos en guerra con ellos Pero no salen del bosque Me parece... O sea que... Realmente, ¿para qué? Voy a pegarme con ellos Si no van a salir a pegarme Aquí vamos a poner ingresos Y estos vamos a volver aquí Vamos a arreglar primero La obediencia aquí Estamos a menos 17 aún Subida... No podemos reclutar todavía Y esto me queda un... Un turno más Para poder reclutar un héroe Vale Eh... Hostia, este... Es verdad que no me acordaba de él Capacidad de movimiento Lo primero Me lo aprendió Futbol Y Grom el panzudo Ha subido también de nivel Uf, más carga Más carga, más carga de esto Tiene que reventar cuando cargue El pescado también Puedo seguir aumentando esto, ¿no? ¿Cuánto necesito para la siguiente? Gazar cuatro puntos Para hacer la acción esta De reponer tropas Tengo que sacarlo del ejército, ¿no? Vale, vamos a hacer esto Y vamos a intentar hacer esto A ver... Reponer tropas, sí Y... No me cuesta nada Realmente Vale, 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 vale Eh... Pues nada Seguimos pasando turno Antes de que se unan Y hagan una confederación Piratas de Tart La amistad es un concepto De marineros de agua dulce ¿Han puesto fin a su pacto De no agresión contigo? ¿Teníamos un pacto? Vale ¿Teníamos un pacto con ellos? No me suena, ¿no? ¡Uh! Esto sigue saltando Aquí como... Vale, ahora con el... Este con Grom Voy a explicárselo ¿Quién es el mejor cocinero De... De... De la ciudad? ¿Y este coño? ¿Qué coño hace aquí este? H de Grom Gana tres batallas Vale Easy Saqueo Ese ya no va a saquear más A mi casa ¿Cuántos son? 9 Easy Declarar la guerra Igual no pueden tocar las pelotas Pero es que me estaba saltando Y a los orcos no les asalta Ni Dios Me como tu corazón palpitante ¿Pongo la campaña entretenida? Sí, Murlen La verdad que sí Está siendo bastante guay Atentamente porque no jugaba Y me lo estoy pasando como... Un niño, ¿eh? Vale Si me vengo con el diazgo, tío El diazgo es que... Jode muchísimo, tío Eh... Vale Mirame el panzudo Vale Atribuo Pero durante unos... Ah, el rasgo conseguido Azote de la bestia Aunque un objeto Que causa miedo, chaval Buah Pero se... ¿Se lo ha puesto ya? A ver O se lo tengo que poner yo Es... Ah, no Es alguno de estos Uy Ah, no Lo ha conseguido así ya... Ah, pues sí Causa miedo Ya está Es automático Que se lo ha puesto ya automáticamente Vale Pues hemos pillado a este ya Más cosas Vamos a ir entonces A por Bretonnia Vamos a hacer caso a... A Tyrann Eh... Con Grom Pero como tenemos aquí la obediencia Más diez Pero porque lo tenemos aquí dentro Si hacemos así Creo que no... A ver Sí, sigue más diez de momento Pues si para Ramón lo podemos aumentar Con más... Con más guarnición Así que bien Eh... Vale Grom Más carga La carga La carga es importante con Grom Con el carro Con el pescado Pues más duración Eh... Bueno, a ver Duración del efecto extendida Siguiente nivel Va a estar chetado El asolar el alma este Vale, vale, vale Lo vamos a chetar, eh Contra los altos efos Creo que va a ser crucial Ese hechizo Vale Este ya está, ¿no? Más cosas Este tío Lo tengo aquí Bastante quieto de momento ¿Podemos reclutar? ¿Qué podemos...? En global Vale Guerrer Sorcos Es que creo que aún no es el momento, eh Hasta que no tenga más pasta Creo que reclutar Me parece que es una pérdida de tiempo Este mini ejército Con... Con el barbacarrapato este Me puede... Me puede venir bien Además que tenía Una habilidad Línea de visión en campaña Que me... Vale, espérate Sí, sería eso Entonces para investigar y demás Sí que podría utilizarlo A ver Vamos a moverlo por aquí El hada hechicera Este, me estoy quedando congelado Siete, ocho, nueve, diez Veintitrés Veinticuatro Con dos señores Eh... Habrá que ver aquí A ver Puedo todavía... Quiero ver lo que hay aquí No puedo ver, ¿no? No llego Ah, no llego por los pelos Podemos baitearles Y podemos ir a por Brione A ver si sale algún ejército Y lo pillamos en bragos Vale Vamos a intentarlo Eh... Fin A ver qué hacen Están reuniendo, eh Como haga otro ejército Me puede complicar la vida Qué cabrón, tío Eh... Ese tío que hace ahí No saldrán, ¿no? Los eforzibanos De su bosque Se quedan en modo defensivo La noche de las largas Emparadoras sangrientas Queneyes Tras una larga y sangrienta noche De curvadas dagas Y un ambicioso goblin Se ha erigido Gran jefe Ha venido a presentarse Ante ti Listo para obedecer Tus órdenes Ole Sí señor Hasta aquí, ¿no? Este para matar Para matar Héroes y todo el rollo Lo vamos a usar Joder pues, tío Iba a meterle A ver Pero necesito subirlo de nivel Primero, tío A ver Vale 295 ¿Cuál es el porcentaje? Me parece Me parece un porcentaje Bastante interesante Sí, éxito Hostia puta A tomar por culo Eh, ¿qué relaciones Tenemos con estos, tío? Porque Le acabo de matar El héroe Bretonia Carcasonia Aquí están Están en guerra Con La flota del terror Pero es facción Desconocida O sea que Una Putada Vale Tienen dos asentamientos Solo estos Oh, nariz rota Vale, vale, vale Los orcos Dominarán el mundo Vale Con esto ya vamos Teniendo buena relación ¿No? Amistosa Es que están contra los enanos Igual eso no nos interesa Vale, esto Acceso militar Vale, vale, vale Con eso de momento Me vale Es que si se meten En guerras Historias No me No me mola Sí, pero tira No tengo pacto De no agresión Con ellos Ese es el problema Estoy en guerra Con uno de ellos De los Elfosilvanos Igual puedo Intentar Pero es que no La posibilidad es baja Tío A ver Y con los demás No, ni de coña No me la van a aceptar Ni de coña Ni de coña Ni de coña Vale Eh Ya está, ¿no? No puedo moverme Más aquí Tengo que Ah, no A ver Oh, oh, oh ¿Cuántos son? Siete, ocho Siete Y cinco Doce Puedo, ¿eh? De que le haga la guerra Por supuesto Nadie sale El caballero verde Se me aparece en sueños Con su espada Desvaina Hasta luego Hostia, es una ciudad Hostia, me sale Un poco jodido esto, ¿no? Vale, vamos a meter Esto de momento Continúa en asedio Me sale un poco complicada ¿Qué tiene? ¿Buenas tropas? Escudos a pie Lanceros de armas Caballeros del reino Lo que pasa es que puede venir un ejército de ellos Si me espero, ¿no? Si estoy asediando Pero yo también puedo venir con el mío Vamos a continuar asediando Y a ver qué ocurre Porque si De un turno No pueden No pueden hacerlo A ver Y aquí puedo yo A ver ¿Cuántos son? Trece ¿Puedo relutar? Este es nuestro territorio Vale Tienen que pasar por Por ese puente, ¿no? Hay un puente ahí, ¿no? Sí Tienen que pasar por aquí Me puedo quedar aquí Y si vienen por aquí Los puedo interceptar Y aquí puedo Empezar a seguir reclutando Y demás Vamos a ponernos aquí Y aquí en el local Puedo seguir reclutando Pero La pasta se me va a ir ¿No? Vale Y con este también puedo Meter caña, la verdad Bueno, ahora mismo no Vale Vale Vale, pues Yo creo que lo voy a dejar Ya por aquí, ¿eh? Chavales Se está poniendo La campaña interesante Eh, por cierto Tengo aquí El aplastador este Que le vamos a meter A ver Hostia, tiene efectos De batalla Bonificación de carga Más 8 Y fuerza de arma Más 10 Igual lo estoy Desaprovechando, ¿eh? Pero bueno Luego lo puedo utilizar También para batallas De momento Eh Lo de asesinar Vale, a ver O para dañar un ejército Sería Bloquear un ejército Limpiar corrupción Si que me vienta el número Es asesinar también, ¿no? Si vas a un ejército Le puedes joder el ejército, ¿no? Desgastarlo Y si vas a por un héroe Asesinarlo ¿No? O no Yo creo que primero esto, ¿eh? Hostia, el especialista Y asesinar Puede estar bien, ¿eh? De momento eso Pero necesito subirlo de nivel Primero, tío Tengo que meterle algún ejército Y subirlo de nivel O algo Si no Mal Vale Pues Lo dicho Por cierto, el decreto En Cerro del Lorco ¿Qué tenía? ¿Qué cimiento? Yo creo que esto lo vamos a cambiar, ¿eh? Con este reclutamiento Capacidad de reclutamiento local Esto Es la hora de reclutar Y aquí Tenemos Obediencia Más cuatro Vale Va bajando ¿Este qué hace aquí? ¿Qué cabrón me ha bajado esto, eh? Vamos a guardarlo Que, por cierto No lo he guardado todavía Eh... Grom Campaña Campaña de Listo Hola, chavales Lo vamos a ir dejando aquí Yo creo que Va bastante guay la campaña